Llamar la loca, allá se viene arrimando, que siga la fama, seguimos llamando, seguimos haciendo tabla, seguimos llamando, ahí suena el amor, señoras y señores, ahí se viene arrimando con su grupo de baile, empiezan a sonar las locas, el carnaval a pleno, una eterna ganadora de grandes premios, aquí está, en este escenario, el canario luna, aquí está, lonja y madera, señoras y señores, la eterna laureada, la eterna ganadora, la innovadora del carnaval, aquí está, que suene, que suene la lonja, porque aquí está. Llegó Juárez y es el cinta. Llegó Juárez y es el cinta. Ahí comienza la lonja de 40 y es el cinta. Chiquilinas, el escenario de ustedes, a disfrutarlos, aquí están, los tambores de 40 y es el cinta y su grupo de baile. Ahí va, todo el mundo con las palmas, a ver. Chiquilinas, el cinta. 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 y y y y y y y y y